Hola Chile, 10 en punto de la mañana y comenzamos ahora Chile, día miércoles, tenemos mucho ánimo, un tremendo programa preparado, nos acompaña Sergio Chiri, Juan Andrés Alfate, Pituyol, Juan Luis Chica, ¿cómo estás? Buen día, comenzamos con el de la mañana, ¿entiendes? Y vamos a hablar de Jennifer Aniston, pero a partir de ella, de cómo muchas mujeres sufren una especie de presión social por embarazarse, ojo, salió una imagen en donde se supuestamente aparecería como un poco embarazada, y ella no estaba embarazada, la cosa es que ella... Era colonia irritable, ella estalló, ¿cómo estalló Jennifer Aniston y cómo estallan ustedes chiquillas cuando las presionan por tener hijos? Eso de Jennifer Aniston es solo un ejemplo de lo que la sociedad nos exige constantemente, si tú ya estás pasado los 30 años, empiezan, bueno, ¿y cuándo te casas? Se te va al tren, se te casas, y te dicen, ¿y cuándo la primera guaguita? Tuviste la guagua, o un día estás un poco más hinchadita que otro, que a mí me pasa... ¿Y si tienes una guagua y la parejita? No, pero Salfa, algún día estás más hinchadita y todo, y te llegan y te dicen, ¡ay, está esperando guagua y... ¡Oh, felicitaciones! Y uno está con colonia irritable, o uno comió de más, ¿les ha pasado? A mí me pasa con la Corte Prieto, con la actriz... ¿La María José Prieto? Hace poquito, yo les conocí, hace... Yo, mi hija menor tiene dos años, dos años, y estábamos en un bar, y la voy y la saludo, entonces me mira la guata, la verdad es que yo siempre le he contado, y Salfa, te me molesta... Yo quedé con una guatita bastante prominente, y me hice... No es bastante prominente... La gente se siente más mala que te lo dice a que uno, entonces me dice, ¡no! ¡Un cuerto! Y me toca la guatita. Y yo, ¡no! Tiene dos años, el tercero. Y sé que, yo me lo tomé con humor, y yo me reí, y sé que ella, así... ¡Chágame tierra! Por favor, perdón, perdón, yo no, relájate, ya estoy acostumbrada, pero te das cuenta que la gente como de cariñosa lo hace. Pero no, siempre cariñosa. ¡No de maldad! A mí me pasó una vez, Vicky, efectivamente, que una otra animadora de otro canal, con otro animador de otro canal, ¡ay, está embarazada! Y yo me había comido la tonta baila de huevole. ¡No! ¡No estaba embarazada! ¡No estaba en mis planes! Pero ahí, yo por primera vez, empecé a sentir la presión de ser mamá. Yo estuve casada siete años sin tener hijo. A ti, tú me llevas altos años en casa, ¿no te molestan así como, bueno, Vicky, ¿cuándo la primera guaguita? ¿Cuándo nos ponemos campaña? Sí, sí, pasa mucho esa cuestión. Y antes, cuando uno porolea, sobre todo la gente que porolea a tu tiempo, primero es cuando te casas ahí. Claro. Después, en mi caso, por lo menos el tema de la guagua, y también pasa por la edad, ya tengo 29 años, pero ya es como, estás entrando tus 30, y se te va a ir el tren, y después es más difícil. Y así una serie de temores, una serie de mitos. ¿Quién te persona más? ¿Las amigas, las familias, las suegras, las mamás? Yo soy bien, para este tema, yo soy bien como activista, porque me molesta mucho que me hagan esa pregunta. Entonces, en general, la gente que es cercana a mí, no me lo pregunta tanto. Entonces, no son ni mis familiares, ni tanto mis amigas. Generalmente, es gente ajena a uno, que no lo conoce tanto, que curiosamente es la que se siente más confiante, con más atribuciones para hacer este tipo de preguntas. Porque, de repente, no es mi caso, pero yo he tenido gente cercana que le ha costado tener hijo, que definitivamente no puede tener hijo. Entonces, ese tipo de preguntas también puede ser muy dolorosa para la persona en la que se la realizan. Entonces, por eso que vi, pucha, un tema que yo sé que no lo hacen con mala intención, pero que igual me genera ruido, porque de repente es meterse mucho en la intimidad de la gente. ¿Cómo manejar esa presión por parte de las mujeres, Sergio, cuando no tienen hijos, cuando no quieren tener hijos, y toda la sociedad como que las lleva a eso, o las mira raros si no lo hacen? Mira, el hecho es tan fuerte que algunas personas han pensado en dejar el país con tal de poder seguir teniendo sus vidas normales. Porque, por ejemplo, en Europa no te van a cuestionar, no se van a meter en tu vida privada. Así que es lo que pasa. A muchas mujeres les pasa lo que te pasó a ti, que empiezan a sentir que pasó en edad, y empiezan a ser completamente consideradas distintas, y es que no toman un paso que el hecho de tener un marido, de tener un hijo, etc. Que la sociedad lo ve como lo establecido y lo correcto, pero no hay nada correcto. Exactamente, y de hecho, bueno, en Estados Unidos también, de hecho una socióloga que se llamaba Marjorie Hansen, en los años 70, planteó un síndrome que se llamaba el síndrome de la supermujer. La mujer no puede ser feliz a menos que sea excelente amante, excelente como profesional, excelente como pareja, excelente como madre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las mujeres viven en esta sociedad actual mucha frustración, porque si no logran estar bien en todos los ámbitos, inclusive aunque fallen en solo uno, comillas, ellas se sienten fracasadas y culpables por no ser más caras. Es como realmente, que está horrible. Exactamente, y por eso tú ves más en las consultas más mujeres que hombres, ¿por qué? Porque viven un estrés permanente de esta sobreexigencia, esta presión social. Pero una sociedad, porque una sociedad machista, sobre todo en un país como es Chile, que finalmente, si tú no cumples en todos tus roles, entonces, ah, entonces, es mala mujer, ah, o es floja, porque es mala mamá, pero siempre te condenan por algo, pero no pasa lo mismo a los hombres. Hay un libro de una feminista española, que yo lo leí y el titular era bastante bravo, que decía, ojo, respecto a los embarazos de la presión social, ¿ya? Decía, no es lo mismo ser mujer, entiéndanlo ustedes, que ser hembra. Yo no nací para lo que ustedes creen que debo hacer, porque mi cuerpo está condicionado para algo. Yo decido ser lo que yo pretendo. Claro, porque se cuestiona muy poco un hombre que no es papá, un hombre que no es papá, ah, un solterón, el día de mañana que racé, lo da lo mismo. Un playboy. Es un playboy, es un campeón. Pero la mujer que no es mamá a los 30, 35 años, al tiempo empieza a mirar, y tendrá algo, y le va a ser algo, no, que es rara, se dedica a la pega, entonces es egoísta, es tremendo. Y pasa mucho eso del egoísmo. Sí. Una de las cosas que a mí, perdón, te voy a hablar al tiro, pero una de las cosas que a mí, antes de mí me pasaba, porque yo hubo un tiempo bien largo de mi vida, en que yo realmente me cuestionaba si quería ser mamá o no, y mucho tiempo, de hecho, estaba decidida a que no, o sea, me veía a mí misma plena como mujer, pero no necesariamente teniendo hijos, y me pasó un tiempo bien prolongado. Y por simple hecho de tener ese pensamiento, mucha gente me criticaba y me trataba de egoísta, pero, oye, pero ¿por qué? Pero, y te lo cuestionan, pero, pero qué raro, y esa es la palabra egoísmo, la palabra egoísmo es lo que más estaba instalado, como por qué no querés estar vía, por qué. Yo me siento súper reflejada con lo que dice la Vicky, porque a mí también me pasó en la época, yo me cuestioné. ¿Cuánto tuviste casada sin tener hijos? Siete años. Siete años, un buen rato. Y siete años en que lo pasamos bien y no queríamos tener hijos, queríamos tener un proyecto, queríamos viajar, queríamos otras cosas. Pero la presión efectivamente no viene de estos círculos cercanos, sino viene de afuera, y hablan de que uno es egoísta, y yo me planteaba si yo iba a tener de alguna manera el instinto maternal. Yo no sabía si lo tenía, incluso me lo llegué a dudar. Ahora, cuando me quedé embarazada, súper tiro que en verdad mi meta en la vida había sido ser madre, ahí como que me cayó la teja. Pero antes de que me cayera la teja, uno estaba en su pleno derecho a cuestionarse. Pero tú, Juana, ¿en qué momento aparecen? ¿En qué momento tú decides tener a la Juli? Cuando sentí que como familia, porque ya éramos una familia, vos y yo ya éramos una familia, entonces cuando sentí que como familia estábamos bien y listos para dar un paso mayor que ir a traer un hijo. Pero Sergio, ¿qué pasa si uno cede a la presión social? ¿Cuáles son las consecuencias de tener un hijo prematuramente? Naturalmente, porque si el instinto viene desfasado, te va a llegar un poquito después de cuando tuviste tu primer bebé y que lo hiciste solo por de mucho que te hincharon. Mira, el gran problema que es lo que tú ves normalmente en temas de pareja es eso, que finalmente la gente cede, igual de decir, tengo que comprar el auto, tengo que comprar la casa, tengo que tener la guagua, y hay que entender que la primera guagua es el mayor factor de conflicto de la pareja. Entonces, muy bueno lo que hicieron ustedes, se estabilizaron como pareja. Ustedes tuvieron una luna de miel súper larga, se conocían bien, entonces ya había un factor protector. No, bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan parejas jóvenes y no se soportan, y ambos quisieron tener el hijo, porque uno pregunta, ah, ¿este hijo fue por casualidad? No, queríamos tenerlo. Pero lo hicieron por una presión de la familia, por una presión de la pega. Muchas veces sienten que ya no están a la par con la gente con la que trabajan. Entonces, lo que sucede finalmente es que eso puede ser un inicio de un posible quiebre de pareja. Sí, claro. Y un poco lo que tú también decías, porque es distinto el caso de la Vicky, que todavía es jovencita, tiene 29 años. Pero para mucha gente es como ya... Sí, claro. Mis amigas, yo tengo 38, y mis amigas que tienen 38, 39, que no están casadas. Por ejemplo, el intercrito, no están casadas, ni tampoco nunca han pololeado. Entonces, es inmediatamente, es como, pobrecita, se les fue el tren. ¿Pero qué pobrecita? Porque la sociedad chilena es así. Entonces, esta, una de mis amigas, no puedes creer que hasta su mamá, hasta su mamá, la sentó a ella, le preguntó si era lesbiana. Mira. O sea, imagínate, porque nunca había pololeado, ha tenido mala suerte en el amor. Y no ha encontrado a la persona como... Es que tú no tienes ganas de casarte, no ha aparecido la persona, entonces no me voy a casar con cualquiera. No he pololeado porque no ha aparecido la persona. ¿Cuántas personas se casan con el primero que aparece para poder cumplir? Entonces, ah, es que se te está yendo el tren. Y ¿sabes qué? Ella finalmente decidió irse a vivir afuera. Hoy día ella vive en Francia. En el fondo, llegó sin ni un peso, pero porque no aguantó la presión que vivía acá en Chile, porque todo gira en torno a la familia. Y ella hoy día me dice, nadie me pregunta la edad, nadie. A nadie le importa si soy soltera, si soy casada, si quiero tener hijos. Si tengo hijos, no tengo hijos. Entonces, se siente libre. Y de verdad que siente que recuperó algo que acá en Chile había perdido. Y acá todavía tenemos solamente este modelo único prácticamente de donde entendemos que para realizarnos como personas es en pareja, en familia. Y que la familia es con hijos. Y que solo, pucha, ya. Imposible. Es un grito, imposible. Y cuando en realidad no es así, son opciones de vía. Cada uno además también sabe para dónde lo van llevando en los distintos caminos y uno va tomando decisiones. Es que lo entretenido de esto es que nosotros en Chile, hay que ser súper responsables con esto, somos una sociedad tremendamente doble estándar. Nosotros creemos que somos avanzados, adoptamos normas de otros países. Sin embargo, seguimos siendo personas que estamos muy en el que dirán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, amigas que hacen los posgrados, efectivamente después dicen, ya sabéis que me tengo que ir, porque efectivamente después de un tiempo ellas son consideradas mal. Y piensen que para la mujer es muy complicado entre los 30 y los 40, donde quieren desarrollarse profesionalmente, donde a veces se encuentran puros pasteles, donde encuentran gallos que muchas veces están separados. Y que descubren que las únicas personas que, entre comillas, que quedó del grupo. Algunas personas dicen que después de los 35 no hay hombres buenos, no quedan buenos. Están cansados. Vienen todos de vuelta con maña. El guarda es que los que están solos están fallados. Están fallados. Los buenos están ocupados. Pero algunas mujeres por eso me dicen, ¿dónde encuentro hombres? Si ya no tiene que ver con mi vida, tiene que ver que no encuentro a alguien que pueda ser una pareja decente para mí, que podamos llevarnos bien, que no lleguemos a la par. Fíjate que cuando yo estaba esperando con la PAME, estábamos esperando el primero, a de gordito, fuimos a un matrimonio. Y se nos acercó un señor más adulto, más grande. Y la garra de la PAME, te felicito. Alguien que haga la pega en este país, porque aquí está, este país está lleno de viejos, aquí en este país no hay guagua. Así que los felicito muy bien que alguien esté teniendo guagua. Y yo lo escuché como violenta. Y nosotros nos queremos tener hasta guagua, no porque el país sea más joven, sino porque los... Oye, ¿en qué tenés que meterte? La gente se mete, así, hasta la cocina. Por eso, hay que hacer el punto. Nosotros hemos construido una sociedad en la cual estamos más preocupados de lo que está haciendo el otro, de lo que estoy haciendo yo con mi vida. Y es que en el fondo, para no hacer un mea culpa y una revisión de todas las cosas pendientes que tenemos. Entonces ocupamos el tiempo, además hablando del otro, buscando al otro, criticando al otro, para finalmente no hacerse un chequeo de las cosas pendientes. Porque además, en esta sociedad, al hombre no se le exige lo mismo que al hombre. Porque te apuesto que al que que no le preguntan cuántas veces, como a ti, cuándo vas a ser papá. No, completamente. Es para mí la pregunta. Y generalmente es para mí. Como si la decisión fuera tuya, solamente. Claro, aunque estemos los dos juntos. Pero siempre la pregunta es más para la mujer. Como si fuera una cosa de... Y es como, perdona, y en ese sentido también es como, ay, tú tienes problemas. Es como, bueno. Ah, no siempre tiene que tener el problema para tener hijos y no el hombre. O me preguntan por el trabajo. Y es como, bueno, porque tú estás trabajando, mejor retírate de tu trabajo y recate un poco de familia. Tanto no le exigen a los hombres que han generado todas estas agrupaciones de personas que son mayores de edad. Te estoy hablando sobre 30. O sea, digamos con mayor calendario que la propia Vicky. Y que viven en su casa con los papás y los niños, por ejemplo. Claro. Entonces, y como que no hay tan atados. Y como que no, pero igual sale y tiene amigos. No. Y hace sus cosas. Sálpate. Y ya va a encontrar trabajo. Pero, ay, no es lo mismo. Pero una mujer de 40, de verdad, a mí eso es lo que más me carga. Que es que como que ya la vida se le acabó. Si no está en pareja, si no está casada a los 40 años, es como, pobrecita, se le fue el tren. Claro. Ya fregó. O sea, no tiene 40 o 50 años más de día. Y el hombre, el hombre, el que tiene 40 años y está soltero, es un campeón. Ese lo pasa bien. Ese es un playboy. Entonces, increíble cómo existe el machismo hasta en eso. Sí, brutal. El machismo incluso hasta en el trabajo. En la pega. O sea, cuando tú eres jefe y tienes que contratar a un hombre o a una mujer, resulta que, lamentablemente, en Chile, la mujer es mirada como un cacho. Sí. O sea... ¿Me estáis diciendo cacho en mi cara? Se les paga menos. 40% menos. Es verdad. 40% menos. Gana 40% más que yo. O sea, es verdad. Pero igual te estoy subvencionando muchas cosas. 40% menos. Bueno, más encima, muchas veces, de manera que no está permitido, de manera sotera, le preguntan, y bueno, ¿tú en qué estás? ¿Tienes planes de crecer la familia? ¿Estás casada? ¿Te casaste hace poco? O sea, quieren saber si voy a tener guagua. A mí me lo he preguntado directamente. ¿Te han preguntado? Yo en una entrevista de trabajo, sí. Y ¿sabéis qué pasa? Que a mí, yo insisto, a mí estas cosas me dan mucha rabia, me violentan mucho. Pero al mismo tiempo, uno quiere la pega o la necesita. Entonces, uno como que, en ese momento, como que se ve medio entrampado a responder lo que el otro quiere escuchar. No, porque uno se viene, de partea, es ilegal. Y tú dices, yo no quiero tener hijos, te van a mirar raro, te van a decir como... Bueno, y por eso, además, uno termina cayendo en el juego de repente también. Y por lo mismo me pasó que, en ese trabajo puntual, yo terminé como rechazando el trabajo, porque dije, ¡ah! Y eso que la entrevista, terminé respondiendo. O sea, me tuve que comer mi pensamiento, no fui consecuente tal vez con lo que yo pensaba, pero, ¿por qué uno lo necesita? Pero yo dije, no, no es el lugar, justamente por lo mismo. Claro. Una cosa, normalmente en los procesos se seleccionan cosas que uno podría decir políticamente incorrectas, pero te piden muchas veces las contrapartes, los jefes, que cuando uno selecciona a alguien, esté preocupado del género, esté preocupado del psiquiatra guagua, esté preocupado del colegio de la persona. ¿De qué colegio salió? Exacto, eso todavía es. En Chile lo que pasa es que tratamos de esconder una realidad que es obvia. Y demostrar no más evolucionado. Claro, no, 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 no. Oye, ¿y por qué existe esta diferencia bien maldita, la verdad? Que ahora, en esta conversación me acabo de dar cuenta. Cuando un hombre es soltero y tiene 85, 40 años, no sé, es como, no, compadre, la pasa bien. Y si una mujer que tiene su auto, que tiene su casa, su apartamento, y está sola, dice así como, pobre, ser amarga, debe pasar, así como que anda enojada por la vida. No, porque ella es complicada. Sí, ella es complicadita. No, y... Es verdad. Sí, ¿o no? Es verdad. Si falta vitamina soltera, debe ser jodida. No, y además que si a esa mujer, además le agregáis un gato o una mascota... Muy... Es camarga, es loco, es camarga. Mara. Olvídate. Porque le gustan los gatos, porque le gustan los perros. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? No tiene nada que ver. Tenemos un tuite que queremos compartir con ustedes. Dice así, 10 con 18, atención. Yura dice, tengo 25, mi relación más larga ha sido de dos meses. Y mi familia piensa que soy lesbiana por eso. Esa es la locura. Lo que le pasa a mi amiga, exactamente, pero mi amiga tiene 39. Entonces imagínate, ya la mamá, para ella era terrible. Y además que la mamá, bueno, como una familia súper conservadora. Le regaló una corbata para el santo. No, súper conservadora, o sea, era como enfrentarse a esta hija soltera y con posibilidades de ser lesbiana. Sí. Entonces, tú te... Terrible para ella. Claro, te vas inventando un problema. Ahora, Palombre, igual pasa un poco a veces, ¿no? Estoy pensando en el caso de, por ejemplo, Felipe Camiroaga. Un crack, un campeón. Claro. El mejor animador, pintoso y todo. Pero todo el mundo... 50 pololas. 50 pololas, o sea, la hacía toda. Pero, ¿sabes qué? Igual, de repente, la inventaban. No, si Felipe... Felipe, igual... Está en ese espacio. Igual tiene una vida extraña. Igual parece que chutea con las dos piernas. O sea, le inventaban cuestiones. Claro. Porque el tipo simplemente no tenía... Señora no tenía hija. Pero mucho menos que a una mujer. Mucho menos que a una mujer. Estoy de acuerdo. Pero igual a veces pasa con los hombres. Sí, pero... La Katy... Saloni. Cuando vino aquí a Mentiras Verdaderas, ella lo dijo. O sea, como que cuando ella decía... No, la verdad es que yo no... No quise ser mamá. No se dio la oportunidad. Pero soy mamá de otra forma. De mis sobrinos, de mi mascota. Como tú bien decía ella, supera a pegar sus perros. Y cómo la gente como que la condenaba. Por lo que tú dices, Vicky. Porque, ah, es que es egoísta. Entonces... Piensa solo en ella. Piensa solo en ella. Es porque debe ser pesada. Debe ser complicada. Debe ser media loca. Mira, no llego en Twitter. Dale, Juli. No, yo soy media loca, pesada. Y estoy con ella. Mira, tenemos un Twitter. Daniela Pizarro dice lo siguiente. Tengo 29, 12 hijos. Toma. Y para la sociedad, soy una amante. Daniela Pizarro dice lo siguiente. Viste, esto... O sea, en el fondo no tenemos un escenario de las mujeres donde ganar. Porque es muy buen punto el que dice ella. Porque también las mujeres que al revés decían o tienen la posibilidad, la suerte de dedicarse solamente a su hijo. Ah, no, es que es mantenida, pasa todo el día en el gimnasio, no quiere trabajar. Y vive vacaciones. Pero no es suerte. Porque la gente cree que las mujeres que no trabajan no hacen nada. Que están con una lima en la mano. No, al revés. No, porque Daniela tiene dos hijos. Y ya tiene dos hijos. Es un trabajo impactante. La mayor pena. En la casa, cocinar, preocuparse de la familia, de que todo funcione, es mucha pena. Es gastante. Yo prefiero de verdad ir a trabajar que hacer todo eso en la casa. Sí, pero... Es súper honesta. En el fondo no tienen cómo ganar. Si se quedan en la casa, son flojas. Y si van a trabajar, dejan a los niños de lado. Son malas madres. No se preocupan de su familia. Es bien impactante eso. Yo diría que en términos de calidad de vida, normalmente las personas que son dueñas de casa son las más estresadas. Se genera un síndrome que se llama el síndrome del cuidador. También se asocia a las personas que cuidan a un enfermo. Porque tú nunca recibes una retribución es todo el tiempo y toda la gente hace otras cosas y tú tienes que quedarte ahí. En cambio, tú vienes aquí a la pega y tú recibes al final de mes algo. Claro. Tú recibes una especie de ascenso laboral. ¿Qué tipo de ascenso puede tener una persona cuando es dueña de casa? ¿Me entiendes? Entonces, siente de que es una pega. Súper fome, súper denostada socialmente. Además que, por ejemplo, nosotros venimos acá a trabajar y fin de mes y por último nos premiamos comprando en una pobela. En cambio, una mujer que se queda en la casa no necesariamente... Claro, primero tiene que pedir y dos, no siente que tiene una recompensa por todo su trabajo. Porque por último uno dice ¿Sabes qué? Me va a comprar esto porque me lo merezco. Me sacó la ñoña trabajando. Me compro esto. Pero la mujer que está en la casa no puede hacer eso porque no tiene su plata. Y se genera otro problema. Fíjate que yo me he tocado ver mucho que las mujeres que se quedan en la casa cuidando hijos o sin hijos, aquel que provee, por ejemplo, que puede ser en este caso el hombre, nunca tiene el cálculo correcto de cuánto necesita. Y cada vez que le pida piensa que ha exagerado que podría hacer lo mismo por menos. Claro. Que son muchos. Y además es súper injusto porque no tienen salud muchas, no tienen previsión para el futuro. Entonces, es bien tremendo. En tu caso, Salfa, tú y tu mujer tomaron la decisión de que ella no trabajara más a pesar de que ella es una mujer en el proceso. Esto debo confesar hoy día. Menos mal que... Perdón. Se me fue la hora. No, íbamos a ir a pedir la hora para el registro civil. Pero mañana voy. Mañana voy. Para, para, para. Es que me despertó como a las 8 y 10 y ya no cantaba. Salfate, la Cecilia te mandó al registro civil a pedir la hora del matrimonio que va a ser el próximo 26 de noviembre. Hoy se acuerda. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No voy a zafar de esta Salfate. Salfate. Y no fuiste. Es que me despertó a las 8 y media y yo estaba cansadito y no alcanzaba a ir y venir para acá. Entonces, mañana sí. Mañana vas a ir. No, sí le dije. Mañana voy. Para que te case. Salfate. No, mañana voy. Quiero mostrar la historia de amor pero yo por mientras voy a pedir una hora en la registro civil de la reina. Voy a llamar por teléfono. Y voy en directo. Vamos a pedir la hora. De hecho, la Vero Mendoza tiene el contacto de... En tu caso. Quería estar en la casa. ¿Hace cuánto tiempo? Ya, perdón. Tu mujer está en tu casa. ¿Hace cuánto tiempo? Mira, mi mujer estudió pedagogía y después hizo un posgrado en Comunicación y Lenguaje. También en calidad. Cuando ella hizo este posgrado aún trabajando, aún estudiando, mi hijo mayor tenía ocho años más o menos. ¿Ya? Entonces, a veces nos turnábamos. Yo me quedaba o se quedaba con una de su abuela. ¿Ok? En ese momento cuando yo ya tengo una solvencia económica y le digo, mira, no nos va a alcanzar para todo lo que queramos pero yo te propongo lo siguiente. Me dice ella. ¿Ya? A mí me gustaría a mí crearme hijo. Mira, no es una desconfianza. Yo sé que la casa es complicada, digamos, hay que pasar el escobo, el cerrar, el perro, la caca, no sé qué. Pero me gustaría intentarlo yo porque me gustaría crearlo yo porque tengo las condiciones, tengo los estudios que me permiten enseñarles lenguaje y todo lo demás. Tienes mejor que una mamá. Entonces me dijo, ¿qué te parece si vivimos de tu sueldo? Me dice a mí y yo dejo de trabajar pero yo asumo este rol. Yo sé con toda la tremenda carga que todo es. Y yo, bueno, empiezo a sacar los números, nunca te alcanzas mucho pero me dice, ¿sabís qué? Por mi hijo, ¿qué mejor? Y así ha sido los últimos veintitantos años. Pero tú también reconoces que tú eres atípico en cuanto a los hombres. Porque tú le entregas el sueldo completo y ella lo administra porque no puede administrar lo administrar. Gracias a Dios. Es que es buena idea. Pero Salfa, ¿qué pasó con el entorno de usted? Por ejemplo, con sus amigas, con sus compañeras de la universidad. Hubo que acostumbrarse porque yo también en algún momento que le pasaba la plata y decía como, oye, es que ya no nos alcanza. Pero ¿y cómo? ¿Y en qué te gastaste la plata? O sea, yo lo reconozco aquí frente a todos. Yo en algún momento en mis números fáciles y así como digo, yo gano esto, gastamos esto. ¿Dónde está la plata? ¿Y dónde está? ¿Quién es tan lucas que deberán sobrar? Y no habían. Yo te pregunto ¿qué pasó con él? Y me doy cuenta de que hay una cantidad de cosas que en el momento no vi en un mundo de fantasía. Pero Salfa, yo te preguntaba ¿qué pasó con el entorno? Porque tu mujer, o sea, ella estudió, es profesional, fue a la universidad, hizo un magíster. Entonces, ¿qué pasa con el entorno? ¿No la criticaron como media floja, prefirió ser mantenida? Obvio, obvio. Por supuesto que la criticaron y le dijeron ¿y para qué estudiaste si tenía este grado? Yo quisiera tenerlo y no estoy trabajando. Y empiezan a llegarle entre todas las amigas y algunas no tan buenas amigas le llegaban ofertas de trabajo. Pero sabiendo de su decisión no es que la quisieran ayudar, es que veían que estaba mal lo que estaba haciendo. Y a mí me hacían dudar porque yo en algún momento decía, pucha, me podría ayudar. Tienen razón, claro. Pero la plata que ganaba como profesora que no era pucha tenía que gastarla en una asesora del hogar para que cuidara a mi hijo. Pero si era un círculo vicioso muy caro. Lo mejor de todo es que luego de 30 años tú finalmente vas a asumir el compromiso que involucra una relación como esta. Vamos a llamarle inmediato a la gente. ¿Llamemos al reyito civil? Sí, pues. ¿Es el número de la reina? ¿Es el número de la reina? No, yo creo que... Es que estamos... Ayúdenos, ayúdenos. Es que, pero ¿sabes lo que pasa? Lo estamos presionando. A propósito de presionarlo. ¿Cómo que no tiene teléfono? ¡Están en paro! Es una combinación de esa figura de la calle del destino. No estamos pisando nuestra propia cola. ¿Qué cola estamos presionando? Sí, porque estamos criticando a la gente que se mete en la vida del rey. Claro, claro. Y ahora, ¿sabes qué? Te vamos a llamar a pedir la hora. No, con ir. Él se quiso casar. Nosotros estamos tratando de ayuda. Me voy a acusar. Me voy a acusar. Me voy a acusar. Me voy a acusar. Me voy a acusar gracias a ustedes. No. Aquí nadie me puso la cámara en el pecho. Nadie me puso la cámara en el pecho. Nadie llamó a tu señor al aire. Me hicieron ponerme de rodillas. Ahora no hay tirado ni yo. No hay que gastar un peso en esto. No te salió nada. Hay que vivir y dejar vivir tranquila a la gente. Es que es verdad. Yo encuentro que igual indirectamente todos presionamos de alguna forma. Súper indirectamente. Yo lo único que puedo decir que el editor de este programa que montó todo esto y que está pololeando yo le digo a su bolola que le exija matrimonio porque él tiene los años. Llegando a la casa le piden a mí. ¿Y esa vez no tenía un hijo o no por otro? No por otro. No, pero en serio. Él nos ha querido casar. Arrancaba así. La verdad es que me dijo ella me dijo ayer en la noche y yo estaba medio cansado con suena y no entendí mucho. Oye, mañana yo pedí hora y vamos a ir temprano. Ya. Ya, ya le digo. Y me despierto, me despierto. Oye, tenemos que ir ¿a dónde? A pedir la hora. Y yo, pero es que no alcanzo y todo. Pero al final le terminé diciendo vamos a ir mañana. O sea, mañana nos vamos a ir temprano. A las 8 vamos a estar allá. A las 8 y media espero que salgamos. Yo te tengo fe. No hizo la gran Juvini. No hizo la gran Juvini. No, voy a ir. Un Twitter, atención, dice así. Salfate se le olvidó para ir la hora de la regla civil. Claudia Castro. Salfate, cásate conmigo. Yo saco hora. Te amo. Yo saco hora. A ese nivel, Salfate. Ahora, tenés que empezar a decirte porque esta es una relación que lleva 5 segundos y con tu señor tenés 30 años. No, es que aquí podría partir pololeando de nuevo. Como todo rico. Regalón. Oye, yo soy agasajador y me gusta tratar a la gente. Agasajador. ¿Qué quiere? Y el problema es que ellas están así, igual que mi hijo. Así como, ¿qué quiere? Y mi hijo me dice, nada, si tengo todo, estamos bien, no. Nada, para el cumpleaños. Oye, pero informe al Tiro que no sabe ni cocinar un huevo, ni lavar un plato. Salfate en las tareas de un mes. No, pero soy aplicadito. Yo aprendo rápido. ¿Y cómo es Salfate de mal genio? Para que la gente te vaya conociendo. ¿Cómo es Salfate? Yo creo que soy cómodo. ¿Cómo? Porque soy callado y amurrado. Me voy. Sí, te voy al rincón. Me voy al rincón. No molesto a nadie. Sí, me voy. No, no, no. Es verdad. Es que en realidad cuesta que me enoje. Me da más pena a mí. Yo, primero me da pena cuando algo me molesta o me decepciona algo, pero muy difícilmente me enojo. Me da un poco de nostalgia. Estamos llamando al registro en este momento. Hola, Juli. Ahora, la vez que me enojado, bueno, es Freezer peleando con Goku. Bueno, el planeta Namek temblando. No, hijo de... Ahora, es bien impactante que como los testimonios se han ido acumulando a través del Twitter respecto de cómo la mujer se siente presionada. O sea, lleva un año de matrimonio y la gente empieza a presionar de inmediato. Incluso en el mismo trabajo también son súper criticadas o no sé si criticadas, pero presionadas o miradas raras las mujeres que deciden no tener hijos o que pasa el tiempo... O que vuelven antes del prenatal o que no se toman. O sea, siempre... Hay algo que molesta también que se metían, por ejemplo, cuando tuvimos nuestro primer hijo, que digamos, no fue planificado, ¿cierto? No estábamos pololeados, teníamos 24, 25 años apenas. Y fíjate que las presioneras como que ya aguantaban, así como que ya que no nos casaron porque éramos muy jóvenes. Pero había nuestro tipo de presiones que había que bautizarlo, ponte tú. Que no tengo ningún problema con eso, pero yo la verdad es que no conjugaba con mis creencias y la verdad es que no me molesta, pero sí me terminaron ponerme en pie de guerra de tanto que me molestaban. Tanto así que llevaron a espaldas mías a bautizar a mi hijo mayor y yo dejé la patada. No porque estuviera, no me iba a molestar a tanto, si no lo encuentro en la gran cosa, la verdad, aún digamos que no conjugó con esos ritos. Pero... No te respetaron. Pero no me respetaron y ahora entiendo por qué me obligaron, porque consideran que yo le estaba robando a mi hijo de llegar al cielo. Pero siempre es de una vitrina. Entonces, pero nadie me pregunta, entonces me parece que la gente se mete demasiado. Siempre es de una vitrina donde yo creo que esto es lo mejor para la vida de la otra persona. Entonces yo desde ahí opino y yo me meto y tomo acciones como si, con una libertad, como si me correspondiera, como si yo supiera que es lo mejor para el otro. Sí, sí. Te diría que una de las principales razones de los problemas de pareja son cuando hay familias de por medio, hay sociedad de por medio. De hecho, las mejores parejas, ¿sabes cuáles son? Las que viven fuera del país y están solos. Y se dependen uno del otro. ¡Toma! Llegan a Chile, empiezan a relacionarse con las familias y se quiebra. Sí. Porque empiezan a tener todas estas presiones sociales en cambio en el otro lado, ¿no? Es increíble. Es increíble la presión social respecto de muchas cosas. Incluso yo lo había hablado con un amigo gringo y me decía, ¿por qué los chilenos se preguntan tanto por el colegio? ¿De qué colegio venir? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu mujer? ¿Quién es tu marido? ¿Quiénes fueron tus tíos? Apellidos. 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 A la mujer se le exigen todo y lamentablemente no siempre se le quiere y se le trata como se le merece. Anoche en Mentiras Verdaderas conocimos el caso de Carola Barría. Una mujer que fue violentamente maltratada por su expareja e incluso este tipo le sacó los ojos. Es un caso anterior lamentablemente al de Nabila Rifo. Es una mujer que logró salir adelante que vagó durante toda una noche sin sus ojos para cuidar a su pequeño hijo hasta llegar a un hospital. Sufrió el frío, sufrió todo pero ni siquiera el dolor de que su pareja le arrancó los ojos la pudo frenar con tal de salvar la vida de su agüita. Ella estuvo conversando anoche y contando su caso realmente estremecedor en Mentiras Verdaderas con Nacho Franza. Les invito a ver parte de este. En una oportunidad simplemente me acusó ante mis papás de infiel y me dijo que no iba a seguir conmigo y yo me quedé ahí. pero seguí guardándome todo. Yo simplemente lo creé, lo piensas pero no lo hice y me quedé ahí con mis papás pero ahí no acabó todo. ¿Él te acusó de infiel frente a tus papás? Sí. ¿Y tú decidiste guardar silencio? Yo lo único que dije fue que era mentira simplemente eso. ¿No pensaste claro que quizás ese era el momento para poder sacar a la luz el tremendo estrés en el que este tipo te tenía sometida? No podía, no quería, no había manera de soltar una palabra de nada. ¿Tus papás hasta ese minuto entonces tampoco sospechaban nada? No. No. ¿Se calmaron las aguas claro cuando se separan y tú vuelves donde tus papás? ¿Esa distancia generó cierto oxígeno en ti? No, no, nunca hubo nunca hubo un momento de calma. Me sentía más segura, me sentía más segura lejos de él, me sentía un poco protegida en mi espacio, pero no quería en el fondo no quería continuar la relación con él, pero la necesitaba por apariencia, solo por apariencia y porque sabía en el fondo que él no me iba a dejar tranquila nunca, porque me seguía me controlaba conocía cada uno de mis pasos sabía lo que hacía en el día ¿Él te seguía? ¿Te seguía cuando estudiaba, cuando trabajaba, cuando estabas con los niños? Lo más seguro porque donde yo andaba él después me decía dónde estaba, sabía mis horarios, yo en ese momento estaba haciendo mi práctica y yo no sé cómo pude aguantar siquiera un mes en ese trámite porque era era un permanente agobio lo que él me producía su sola presencia a mí me 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 daba miedo ¿Qué pasaba con el con el amor en aquel entonces Carolina? Ya no había nada no había nada había una mezcla de rabia de odio de pena de lástima porque las cosas habían llegado hasta ese punto habiendo empezado de una manera tan mágica para mí tan como de cuentos de hadas y que terminara en un cuento de terror porque eso era para mí él me inspiraba miedo Estoy dicho Carola yo no creo en el príncipe azul pero si creía que había encontrado un hombre bueno si nunca he creído en los príncipes azules porque eso está solamente en los cuentos las personas no son 100% perfectas pero si son buenas y sé que hay personas sé que hay hombres buenos y como dije esa vez quizás yo creía había encontrado uno por los detalles el mismo hecho de el mismo hecho de querer reconocer un hijo que no es tuyo ya te da muestra de ser una persona buena sin que te quieres sin sin problema es un inconveniente es un inconveniente claro él era un tipo volviendo atrás para entender esa primera etapa de la relación era un tipo respetuoso contigo caballeroso era una persona preocupada por ti cómo te fue enamorando hoy una vez me hicieron esa misma pregunta y la verdad que en blanco porque no era un hombre ni galante ni romántico ni caballero ni el típico chico que te enamora con poesía con flores con chocolates que se yo era todo lo contrario pero había algo en él que que me atraía mucho hasta los días de él trato de de buscar qué era cuando tú me dices que no sentiste dolor alguno cuando cuando él te se abalanza sobre ti con el cuchillo a esas alturas tú tenías conciencia de lo que te había hecho sí sí pero nuestro sistema tiene un 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 sistema de de alerta que te te bloquea te bloquea el dolor y eso me pasó no no encuentro otra explicación porque si yo ahora voy sin querer me pincho un dedo me duele mucho claro pero si voy y lo hago y sé que me voy a pinchar el dedo me duele menos yo sabía que él me iba a atacar y a eso yo atribuyo que no sentí dolor yo imagino que tú estabas en un estado de shock total digamos con lo que había pasado cuando llegas al hospital comienzan a pasar las horas ¿qué minuto tomás conciencia de lo que había sucedido? siempre estuve siempre estuve consciente de lo que había pasado no necesité llegar al hospital no necesité despertar después de la cirugía para darme cuenta en qué estado estaba sabía que estaba ciega sabía que no veía lo que no sabía era que que no lo voy a poder volver a ver que en mi en mi cabecita pasaba todo tipo de ideas cirugías trasplantes qué sé yo todo lo que te puedas imaginar o fantasear en aquel momento para que te iba a dar la vista otra vez y y nadie me decía nada me 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 crisis, que eran calmadas con sedantes. Hasta que conseguí la forma de que me hablaran de adulto a adulto y me dijeran, no vas a volver a ver. Y me dijeron que tenía un daño en el nervio óptico y que eso era irreversible, aquí y en cualquier parte. ¿Qué pasó contigo ahí? A mí ahí ya se me terminó de morir la última ilusión que tenía de quizá alguna nueva tecnología, qué sé yo, que me devolviera la vista. Ahí se me acabó toda esperanza. Y ahí entré en una nueva crisis. Y de ahí empecé a ver las cosas de manera distinta. Ya había comprendido, ya me habían respondido lo que pedí, que yo misma pedí, que me dijeran. No quería esperar ni una semana, ni un mes, ni dos meses, que el psiquiatra me encontrara apta para decirme que no iba a volver a ver nunca más. No, yo quería saber el tiro, enseguida. El trago amargo, pasarlo de una. Y de ahí pensar para adelante. Ya no voy a volver a ver. Lo único, por lo único que sufría, era porque no iba a volver a ver a mis hijos. Era lo único que me desconsolaba y me desgarraba completa. Y vienen las palabras de que si no lo vas a ver con los ojos, pero lo vas a ver con el corazón, pero los vas a tocar, los vas a oír. En ese momento no hay nada que te consuele. Pero nada, nada, absolutamente nada que te haga pensar distinto y que te apacigua un poco la pena de no volverle a ver la sonrisa, sus ojos, su cara, su pelo. No hay nada. Caro, mientras tú estabas enfrentando esta pesadilla, la policía fue en búsqueda de Juan después de este acto cobarde, canalla. ¿Qué pasó contigo? ¿Te enteras que él muere en manos de la policía en esta persecución, digamos? Sí, me entero. Quizás al día siguiente. Porque también así lo quise. Necesitaba saber todo y no quería rodeos y cola, que me contaran las cosas como eran. El testimonio de Carola Barría es como el reflejo de lo que viven cientos de mujeres en nuestro país, en el mundo, que viven presas, víctimas, encarceladas en relaciones tortuosas, donde son golpeadas, donde son agredidas, físicas y emocionalmente. Cuando escuchábamos las palabras de Carola, además, nos sorprendemos porque uno creería en la mala caricatura de la mujer violentada, que siempre lo fue. Que la persona que la quiso, nunca la quiso realmente y que siempre la violentó. Pero ella fue, se sintió, se sintió que hería al comienzo. Este tipo reconoció a uno de sus hijos sin serlo. Y posteriormente comienzan a aparecer estas situaciones, que terminan finalmente con Carola agredida, violentada, sin sus ojos. ¿Qué ves tú, Sergio, en ella? ¿Qué fortaleza ves en ella que la hace poder estar anoche en Mentiras Verdaderas, hablándole a todo un país y tratando de sacudir un poco la conciencia de los hombres primero y también dándole empoderamiento a las mujeres para que logren hablar de estos temas? ¿Qué ves en ella? Bueno, primero veo que ella tiene una fuerza a partir de sus hijos. Fíjate que en el relato donde más se quebra ella es cuando habla, yo no voy a poder ver más a mis hijos. Porque es tan importante eso, cuando tú tienes un duelo, una pérdida, lo que más te complica no es el dolor que te generan, sino lo que te quitan, que te generaba felicidad. A ella le generaba felicidad ver a sus hijos. Pero sigue luchando por ello. Ahora hay que entender que una persona que ha tenido bastantes elementos que uno puede indicar como que aún está en estado de shock. Hay dificultades en el habla, es muy planita en su expresión facial. Ella todavía necesita mucho para recuperarse, es algo demasiado fuerte. Ahora lo que preguntaba respecto a por qué ocurre esto, por qué hay hombres que al principio son buenos y se vuelven estos monstruos, lo que sucede es que ocurre una especie de ciclo de la violencia. Una socióloga planteó que se llama Leonor Walker, que tú cuando tienes una persona al lado que es una persona violenta, no siempre es violenta. Al rato empieza a ponerse molesto, te agrede y luego te premia. Normalmente estas mujeres son golpeadas y premiadas, golpeadas y premiadas y después empiezan a relativizar esto y empiezan a sentir que es normal. Entonces hay un periodo de luna de miel del que ellas se enamoran. Él va a cambiar, él ahora va a ser un hombre nuevo. Lo que pasa es que con el tiempo estos periodos son cada vez más rápidos, más cíclicos. Entonces el hombre pasa más rápidamente de ser un tipo agresivo a ser este tipo bueno y de nuevo el tipo agresivo. Entonces las mujeres empiezan con el tiempo a disminuir su autoestima y pensar que es normal que les peguen. Cualquier mujer, cualquier ser humano podría llegar al punto en relativizar esto. Entonces no hay que considerar, no, ella es diferente por algo. He escuchado casos de todas las estratos sociales, de todos los niveles educacionales y que pasa lo mismo. La violencia en la mujer es un hecho común hoy día. Muchas mujeres que nos están viendo lo han relativizado. Muchas mujeres no saben qué es violencia inclusive. O no saben qué es violencia. El caso de Carola llamaba también la atención porque ella anoche contaba que su pareja tenía como atisbo de la realidad. La acusaba constantemente de que él era infiel, pero de repente como que le venía un chispazo de realidad. Le decía yo sé que yo estoy enfermo, yo sé que necesito tratamiento, yo sé que tú no eres infiel. Y ella eso como que la descansaba, pero pasaba una hora, pasaba un día y volvía al ataque nuevamente con sus ideas de maltratarla, de que él era infiel, de que no le era leal y sucesivamente. Ahora ella toca un punto que volvemos al tema anterior, el tema de las apariencias. Ella en algún momento tiene que seguir estando con este hombre que la violentaba y tenía que de alguna manera aceptar este destino por un tema de apariencias como reconoce. Sí, es que ahí pasa el fenómeno más interesante de todo. Las personas cuando están con una persona disfuncional tienden a tratar de ser la salvadora de él. Y tienden a pensar que el amor todo lo puede y empiezan a justificar con amor cosas que son injustificables. Quieren cambiarlo. Quieren cambiarlo. Entonces muchas veces ellas se dan cuenta que está mal, pero ellas creen que van a tener el poder de poder cambiar a esta persona. Y se define a partir de esta persona. Lo más probable es que él esté enfermo. Muchas personas, por ejemplo, que tienen este tipo de conducta es por un abuso crónico del alcohol. Y después de un alcoholismo que lleva mucho tiempo empiezan a tener estas celopatías. No digo que sea el caso, pero normalmente uno ve, por ejemplo, ese escenario. Entonces estas salvadoras empiezan a negar a sus familias y se empiezan a deprimir porque toda la gente que le dice que están mal, le eliminan. Dicen, no, no, no. Si realmente yo lo voy a salvar, él está mal, él está enfermo. Entonces tampoco hay que relativizar esto de la enfermedad. Era una persona mala también de una persona que pasaban cosas y ella tenía que retirarse, pero hay mujeres que no lo hacen. Hombres y mujeres, pero más comúnmente mujeres pasan. Y también, o sea, escuchando el testimonio desgarrador y valiente también de Carola, un poco remontándonos a lo que estábamos hablando hace poquito, qué increíble porque la sociedad actual hoy día tiene como una falta de congruencia en dos cosas. Uno, porque hoy día se nos exige a la mujer ser perfecta, por un lado, ¿verdad? La mujer trabajadora, la mujer que sea mamá, que sea buena amante, que sea buena dueña de casa. Pero por otro lado, yo veo y lo escuchamos en su testimonio, que todavía existe ese machismo tan imperioso de que el hombre se sigue creyendo dueño de la mujer. Le exige por un lado, así como el hombre moderno, que las cumpla todas, pero por otro lado, se sigue sintiendo el dueño. Y de hecho, o sea, todo esto, toda esta crueldad que escuchamos, tuvo que ver por qué él se sentía su dueño. Entonces se ponía celoso porque ella tenía otro hombre. Que no siguiera estudiando, tampoco quería que la estudiara solo en la casa, para él. Te puedo hacer una pregunta, ¿por qué crees que le sacó los ojos? Simbólicamente, ¿qué crees que significa eso? Para que no vea otro hombre. Exactamente. Los crímenes pasionales, normalmente, hombre y mujeres apuñalan la cara del otro porque dicen, este rostro nunca más va a ser de otro, es solo mío. De una sensación de apropiación tal, que la persona hace esto para que sea inservible para otro. Que no le guste a nadie más. A nadie más. Sergio, una mujer o una persona, ¿puede identificar a un potencial hombre como este? Sí. Antes de que haga algo, antes de que se manifieste violentamente, antes de que se prende el semáforo que se haga un incendio, ¿se puede saber si una persona es potencialmente peligrosa? Por supuesto. Primero hay, por ejemplo, elementos obsesivos. Son personas que tratan de que sus amigos, la gente con la que sale, que no son ellos, empiezan a estigmatizarlos. Ah, esta amiga es mala, esta amiga es aquí, esta, acá una cualquiera. Atacan a la familia, empiezan a hacer excesivamente, pero todo lo justifican por amor. Yo hago esto porque te quiero demasiado. Claro. Segundo tema, abuso de sustancia, principalmente alcohol. Estos hombres muchas veces tienen un abuso de sustancia y eso hace que empiece su cabeza a razonar mal. Otra cosa que tú notas normalmente es que son personas obsesivas. Entonces estas personas obsesivas no pueden permitirse cambios respecto a su esquema de cómo deben ser ellas. Y otra cosa, normalmente estas personas han tenido situaciones disfuncionales en su vida antes, que de alguna manera ellas justifican la violencia y entran en estos estados de embriaguez mental, por decirlo de alguna forma, donde ellos cometen estos actos y después ellos se arrepienten. Hay momentos de lucidez, eso es lo complicado que las mujeres por estos momentos de lucidez creen que pueden salvarlo y al principio son hombres encantadores muchas veces. De hecho se habla de algo que se llama la triada oscura, que hay personas que tienen alto nivel de maquiavelismo, de psicoticismo y son personas que normalmente son capaces de ponerse encima del otro, que tienden a ser estos psicópatas encantadores que al principio parecen ser buenas personas, que son camaleones sociales y que después son las formas de los monstruos que empiezan a utilizar al otro para sacar todas sus dificultades, todos sus conflictos internos. Fíjate que la historia de ella es tremendamente fuerte, es súper impactante y además tiene un componente que es sorpresivo. Este hombre que al principio se mostraba bueno, terminó siendo un monstruo, como tú describías, una especie de demonio. Ellos tenían una relación entre comillas normal, pero él reconoció un hijo de ella, dos hijos que no eran propios. Luego él comienza con esta especie de celopatía a partir de que ella estaba estudiando, de que tenía algún cierto tipo de amistad con otras personas, que es una situación completamente normal. El tipo se empieza a enfermar de esto y comienza a agredirla. Y el punto, el punto más terrible es aquella fatiga de noche en el que él la toma, la violenta, le saca a sus ojos y la lleva más encima a la casa de un hombre. Ahí este tipo mata a esta persona, mata a este hombre. Ella tenía a su hijo en sus brazos, a su bovita en sus brazos. Mientras mataba a este hombre, él le dice, ¿este era tu amante? Y ella, para tratar de proteger a otras personas, le dice, sí, él es, con la intención de que la pesadilla acabara ahí. Pero eso no fue suficiente. Delante de ella le dispara. Y no contento con eso, la lleva a la casa del hermano de su cuñada. Ahí él vuelve a cometer lo mismo, Claudio. Él vuelve a matar a otra persona. Y ahí él relata la noche en Mentiras Verdaderas que se siente particularmente afectada, mucho más afectada que, sobre todo lo que ya está pasando, porque a él lo conocía. Se tenía un vínculo. Mata a un desconocido. Mata a esta persona, Claudio, a la que ella conocía. Y luego, se la lleva en Coyhaique, con un frío tremendo, y la abandona cerca de un hospital, con su guagua en brazos. Ella, en esta ceguera y en esta continua violencia, en vez de caminar hacia el hospital, desorientada, parte de sentido opuesto. Se pierde y pasa la noche completa abrazando a su guaguita, tratando de protegerla, de cubrirla, de darle calor. Y cuando está en esto, pasa toda la noche, una mujer la descubre. Al descubrirla, la comienza a proteger, la comienza a cuidar. Y ahí ella relata que empieza a sentir el dolor físico. Exacto. De los ojos. De los ojos. O sea, antes no sintió nada. Porque todo su ser estaba abocado en proteger a su guagua. Es tremendo la fortaleza que una mujer puede tener de proteger a otro cuando ella ha sido particularmente atacada, brutalmente golpeada, y sin sus globos oculares, ella es solo capaz de entregarse a otro. Eso yo creo que solamente lo puede hacer una mujer. Yo creo que un hombre se desmorona mucho antes. Por un hijo. Por un hijo. Esos actos de sacrificio ocurren, las personas efectivamente no sienten dolor, como ella decía en la nota, por efecto de distintas sustancias que ocurren en estas situaciones críticas. Las personas a veces con piernas fracturadas han llegado a lugares de asistencia o como ella han pasado el dolor para proteger a alguien. Ahora hay otro problema. El problema es que es más fácil sanar esos globos oculares que sanar la herida interna. El trauma se vive durante muchos años. Estas personas quedan congeladas en el tiempo y reviven una y otra y otra vez esos instantes fatídicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las mismas sustancias que nos ayudan a superar el dolor físico, algunas veces modifican el cerebro y hacen de que las personas queden de por vida con estos recuerdos que no pueden sacar, porque el problema después no es lo que vivieron. Es que no quieren volver a recordar y reexperimentar eso que vivieron en algún momento. Quieren salir adelante, quieren cerrar esa página, pero muchas veces el cerebro no lo permite. Y en ese sentido es tremendamente valiente lo que hace Carola anoche en Mentiras Verdaderas de compartir su testimonio. Ella cuenta que el caso de Nabila le llegó muy profundamente porque se sintió reflejada y lo que ella hace anoche es precisamente contar su historia para que no hayan más Nabila, para que no hayan más Carola, para que pongan un fin antes de llegar a este extremo. A mí me impacta cómo una mujer pone su dolor físico, antepone todo con tal de salvar a su agüita y llegar al hospital. Me impacta cómo ella cuenta y relata de alguna manera que la única esperanza que tenía era algún tipo de cirugía para poder volver a ver. Y cuando finalmente le dicen que esa cirugía, ese avance, eso no va a ver porque hay daño en el nervio óptico. Ella se desmorona, pero por otro lado también sabe que tiene tres hijos y sabe que tiene que salir adelante y sabe que tiene que pelearla y sabe que no va a volver a verlos nunca más, pero tiene que hacerlo por ellos. Tiene que levantarse nuevamente cuando en esos momentos uno, yo me pongo en su caso, lo único que quiere es estar botado en una cama. O sea, que tu padre en el mundo que te quiere botar. Lo que hace que las personas salgan adelante, plantea eso Víctor Frank, un tipo que estuvo en los campos de concentración. El que tiene un motivo en la vida va a levantarse ante cualquier cosa. Ella tiene un objetivo para seguir viviendo, por eso se va a levantar. Y el mensaje que menciona la Juli es tan profundo, es tan importante para muchas mujeres que ya nos están viendo, para muchas chiquillas que quizás están viviendo una situación parecida, que son agredidas, que se sienten presas, que se sienten dependientes física, emocional, sexualmente, incluso por apariencias como la misma Canola. Por eso es tan importante que nosotros hoy día toquemos este tema. Ella anoche, valientemente, nos regaló su testimonio para que nosotros saquemos provecho de esto. Lo queremos compartir con ustedes luego de esta corta y breve tanda comercial. Regresamos. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Hola Chile, el matinal que te acompaña. Y estamos conociendo el caso de Carola Barría, que anoche estuvo en Mentiras Verdaderas, una mujer tremendamente valiente, una mujer que soportó maltrato y violencia de parte de su expareja, a tal punto que este tipo le llegó a sacar sus ojos y la dejó botada cerca a un hospital, luego de asesinar a dos personas que él eventualmente señalaba como los amantes de Carola. Finalmente ella solo atina a proteger a su pequeña guaguita que tenía en sus brazos y está toda la noche en interperie hasta que la encuentran y la llevan al hospital. Y es ahí donde ella recién siente el primer dolor físico respecto a esta terrible agresión que había hecho y realizado su expareja. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo parte esta historia de amor? ¿Hay señales que ella pudo leer a tiempo para que esta no hubiera terminado así? Fue lo que Carola contó anoche en Mentiras Verdaderas. ¿Juan nunca había mostrado ningún tipo de conducta violenta hacia ti, ya sea verbal o físicamente? No, no, ninguna. No. Al comienzo no, no, no. De ningún aspecto. Ni físico, ni verbal, ni se afloraron los celos, absolutamente nada. Entiendo que él estaba en aquel entonces cumpliendo una suerte de condena, ¿no? Él había sido acusado por tiempo atrás de una violación. Sí, pero en ese momento... ¿Qué pasaba con ese caso y tú no? ¿Esa situación no generó en ti desconfianza? ¿Cómo enfrentaron el tema como pareja? Al comienzo yo no lo sabía, luego me lo comentó él. ¿Él lo enfrentó directamente, digamos? Sí, sí, directamente me lo contó y creo que me contó todo, pero que la situación de él era visitas cada cierto tiempo por una psicóloga y era ese tipo de condena. Yo no entendía mucho. Él iba a talleres, tenía que asistir, no podía faltar y tenía que siempre estar mencionando si se cambiaba de dirección y todo. Y lo cumplió al pie de la letra. Al cabo de... cuando terminó la condena, él lo dejaron por decir tranquilo, ya no lo visitaban más. Terminó la condena. Perfecto. ¿Tú creías en su inocencia? Sí, claro. Claro que creía en él. Siempre creía en él. Claro, hasta ese minuto ustedes conformaban una familia con dos hijos. Y... ¿qué pasa en el momento en que él te propone que sean padres los dos? Que tengan un tercer hijo fruto de este amor, de esta relación. Cuando él me lo propone, ya las cosas andaban mal. Y... la verdad yo no quería. ¿Por qué las cosas andaban mal? Porque ya habíamos empezado con los problemas, por los celos, por su machismo. Empezó a demostrar su machismo al poquito tiempo de estar viviendo juntos. Y... el hecho de que te pidan, o sea, yo quiero que me des un hijo, pero bueno, tenemos uno. O sea, es... quizás no... no es de sangre, pero... él lo tomó como hijo. El hecho ya te estaba pidiendo otro hijo, un hijo propio, era egoísta de su parte, porque yo tenía proyectos. Yo quería terminar la universidad, no la quería terminar con otro bebé, que ya me había costado con uno. Y... él me decía que... que quizás un bebé nos iba a cambiar la relación. Tú en esa época, Caro, ya estabas ahí estudiando y trabajando, además de ser mamá de dos niños, ¿no? Sí. Sí. O sea, estaba ahí full... full pega, digamos. Sí. Trabajaba de día y estudiaba en la noche. Y por ahí empezaron los problemas también. ¿Cómo recuerdas cuando has ido reconstruyendo este puzle esos primeros síntomas de machismo, de celos, de control? Pensé que los iba a poder doblegar, que quizás era... que no era algo tan serio ni tan grave, que... que si me decía que dejase el trabajo y me quedara en la casa, yo no iba... no iba a acceder a eso, que dejase la universidad. ¿Cuánta tarea nos deja Carola Barría? Nos deja con pegas pendientes, porque como sociedad estamos súper al debe. O sea, no se trata solamente de que los hombres reflexionemos sobre cómo miramos a las mujeres, de que las mujeres también sean, ojalá, capaces de hablar, de pedir auxilio, de pedir ayuda, sino que también en materia legislativa hay muchos vacíos respecto a este tema. Hay muchos vacíos no solo porque el tema, cuando las agresiones ocurren entre los pololos, no se tratan con la seriedad y la gravedad legalmente que sí lo tiene. Por otra parte, hay muchas tareas pendientes en lo que pasa cuando las mujeres denuncian. O sea, no hemos podido lograr un sistema en el cual realmente se proteja a la víctima. Claro. Se proteja a la mujer. O sea, pueden denunciar una, otra y otra vez, pero eso no hace que el agresor finalmente, por una orden de no acercarse, no vuelva a cobrar venganza, Vicky. Claro, lo hemos visto en hartos casos. En los casos también que hemos conocido durante este año de víctimas de femicidios, donde finalmente, por ejemplo, medidas como cautelares, como prohibición de acercamiento, quedan en nada y finalmente las mujeres terminan sufriendo, incluso llegando a la muerte. A tomar nota, a tomar nota de lo que está pasando en nuestro país, Carola Barría. La verdad es que si nos está escuchando, nos está sintonizando a esta hora, le mandamos un beso gigante, un abrazo y un aplauso gigante de parte de todo este equipo de Lola Chile. Tremenda mujer, tremendo testimonio y valiente. Una mujer tremendamente admirable. Pero hay otros que también admiran y admiran a los que saben cocinar. Así es. ¿Han escuchado hablar de Tasty? Sí. Es un fenómeno en YouTube a través de las redes sociales. Mira, en un minuto y medio tú puedes aprender a cocinar las cosas exquisitas, pero además nos tiene una especie de adicción por la estanchería. Ya, disfrutemos del buen comer. Ojo con la nota, mira. ¿Por qué no? Me dio hambre con esta receta. Esta y más recetas deliciosas son las que te facilita Tasty Food, el canal de videos virales que puedes encontrar en Facebook y YouTube. Ya, pues, tanta tentación frente a mis ojos. ¿Cómo nos tienta el placer de comer, cierto? Bueno, si eres de los que quieren cocinar pero no se atreven porque creen que no conseguirán un plato perfecto, pon atención a los consejos de un chef experto en cocina. Yo, como experto en la materia, creo que si uno tiene las ganas, hay que lanzarse. El que no cruce el río no sabe lo que pasa al otro lado. Claramente, seguir los pasos no es igual, quizás no te va a salir completamente igual a la primera, pero la práctica es al maestro. Estoy convencido de eso. Después de escuchar a este experto, yo me puse manos a la obra y me atreví a preparar un súper plato de pastas gratinadas para ustedes. Aquí tenemos pollo picado, pimentón, pimienta negra, un poco de cebolla, queso rallado, sal, choclo, una salsa especial y salsa barbecue. Con esto vamos a hacer nuestra receta. ¿Creen que me resultará este rico plato? Ahora vamos a poner esta fuente en el horno por 15 minutos a 18 grados. 15 minutos al horno y... Ahora vamos a ver cómo me quedó la receta. ¿Qué tal? ¿Les dio hambre? No me tenían fe, ¿eh? Los periodistas también somos buenos cocineros. ¿Pero te has preguntado qué es lo que nos hace sentir tanto placer por comer? Aunque no lo creas, estas ansias de querer probar delicias no vienen de nuestro estómago, sino que de nuestro cerebro. Existen las que se llaman endorfinas, que son unas sustancias que secreta el cerebro y que une algunos grupos de neuronas y que son las responsables de producir estas sensaciones. Bueno, por lo menos en esta nota descubrí que yo no soy la única fanática de los videos Tasty Food. Tasty sí la he visto. Me encanta. Hace cosas muy ricas. Me gusta ver eso, que te enseñan, no sé, hacer cosas básicas, un poco de... Igual lo veo, pero en el Facebook realmente me meto. Pero igual, bueno, buena iniciativa. Súper buena, aparte que igual implemento mucho el tema de las verduras. Así que igual es buena, me gusta. ¿Viste que se puede? Ahora te toca a ti preparar una rica receta en tu casa. Hola. 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 ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Por favor, señor director, ¿pueden mostrarles esta masa? Qué maldad más grande. A mí me tienen las manos espucadas. Sí, a la cole la amarraron. Mira, por favor. Está pasando una cantidad de comida impresionante. Muchas de estas recetas aparecen en Tasty, que son estas especies de tutoriales que están en Facebook, en YouTube, y que te enseñan en un minuto y medio a cocinar estas maravillas de manera fácil y simple. Todo lo que es la chanchada rica. Y además, se genera como una especie de reacción en nuestro cerebro una vez que ven los videos. Salivando instantáneamente. Uno empieza a salir instantáneamente. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza, doctor, que uno ve el video y dice, tengo que comer eso, mire? El tiro de comérselo. Eso. Tan fácil. Inmediatamente. Inmediatamente. No, no. Dan ganas de pararse corriendo a hacerlo. Es que por eso te digo, ¿qué nos pasa, doctor, cuando vemos, por ejemplo, estas recetas en Tasty, o vemos estos platos, como que empezamos a salivar de inmediato? O sea, lo que generalmente ocurre es que uno activa un recuerdo. Claro. O sea, hemos estado expuestos a estos sabores que son muy ricos y también me encanta todo esto. Claro. Lo veo nervioso con esta mesa. Sí, sí. Sí, sí. Lo habíamos metido, doctor. Sí. Oiga, máster, pero también es como una trampa evolutiva, ¿no? Sí. Es como que ciertos olores y sabores te generan una falsa necesidad de conseguir rápidamente esos alimentos, que es algo que venimos arrastrando nuestros ancestros, pero que ya hoy día podemos tener una dieta equilibrada. Y, sin embargo, esto no activa así como, tengo que sobrevivir, ¿no es cierto? Eso me va a pagar de ahora. Claro. Mira, lo que ocurre es que las áreas cerebrales que están encargadas precisamente de la olfación y del gusto son aquellas que también están al lado y son incluso las mismas que están encargadas los recuertos. Entonces, se produce una integración de toda la percepción sensorial. Claro, doctor. Por ejemplo, yo tomé desayuno, entonces hambre no tengo, pero sí tengo... Pero ganas de comer. Pero, por ejemplo, ahora sí tiene un dolor de mucha necesidad de comer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hambre y las ganas de comer? Ah, bien. Sí, es que por eso ahí empieza a activarse el tema del recuerdo precisamente, porque tú ya tienes la experiencia placentera de haber percibido esos olores y esos sabores. Quieres repetir el placer. Exacto. Entonces, se produce la percepción multisensorial. Al mirarla, se activan precisamente esas áreas cerebrales que se activan directamente cuando uno come. Hasta los colores. ¿Y a las mujeres nos pasa más cuando vemos algo dulce, por ejemplo? Mira, eso uno lo tiende a ver en la práctica real, pero no... Es que yo me puse a tirar el dulce. Estadísticamente. Doctor, yo voy a confesar. Yo me puse a este costado porque a mí lo salado... Sí, sí. No te mata. No te mata. Pero allá me estaría... Ah, para todos los postes. Yo no. Pero todo, todo, todo. Y la Vicky también. Sí, la Vicky se puso a la vía. Eso también se ha cambiado. Yo. Además, que el caché le está puro salivando. Está con cara de pedo. Está desesperado. Eso que preguntan las julias. ¿De qué tiene...? Está nervioso. ¿Qué es lo que influye? Que, por ejemplo, hay algunas mujeres, o hombres también, que les gustaban los dulces y otros que los salados. ¿De qué depende? Mira, como en todo, en general, existe siempre un determinante de factores genéticos que permiten que uno tenga más predisposición a un tipo de sabor que está ahí. Pero yo también conozco mujeres que les gustan las cosas saladas. Y generalmente, sí, son más interesantes. Mira, mira. Ahora, te quería hacer una pregunta, doctor. ¿Por qué son tan famosos estos videos de Tasty? Ya, habla con ella. Ya empezó. Ya empezó. No, ya. Lo que aguanté, ya está. No, vamos, Diego. ¿Por qué son tan populares estos videos de Tasty? ¿Y qué lo aguanté, doctor? Lo que acudan, doctor. ¿Cuándo lo vemos? ¿Qué es lo que nos atrae de estos videos que se muestran una receta simple o demasiado atractiva? El doctor, que es bueno para la cocina, me dijo que cocinaba, estaba salivando como loco. Oye, te empezaron a usar las primas, de hecho. Yo la he podido controlar, pero sí, sí, de mirarlo y tan gano. Porque además se ve rico y se ve fácil de hacer. Sí, y también está el efecto de que como se acelera la cámara te da la idea de que se hace súper rápido. en dos patadas, teniendo esta opción hecha la cara. Y eso también es un efecto no menor, porque uno también lo piensa y está controlando el impulso que le vino en base a mirar que esto estaba muy rico. Claro, ¿todo bien, Connie? No, la Connie no puede hablar. Pero con vida es de uno. ¿Qué pasa? Chiling arrugó, ¿no? No, Chiling está un poco cruzado. Entonces ahora cuando lo vi, vi que estaba tan rojo así como que... Le dio por mirarlo así. Y salía a todas las colitas y no tiene problema. No tiene problema con la cola. Un ejemplo, ¿qué nos pasa con lo dulce o con las frituras? ¿Qué es lo que nos atrae? Mira, hay algunas sustancias específicamente en los alimentos grasos que sí generan directamente una acción en el cerebro que induce a que el cerebro busque ese mismo sabor o busque también ese tipo de textura. O sea, como que nos hacen adictos. Sí, sí. Sí, eso ocurre específicamente con la alimentación graso. Uno va caminando por la calle y pasa por un carrito de supa y pillas, por ejemplo, y con el olor uno dice tengo, tengo que comprar. O sea, la comida rápida. Sí, claro. O la comida rápida. ¿Qué es lo que hace la comida rápida? Está muy bien pensado. Está bien pensado. Son precisamente esos contenidos grasos los que generan esta, entre comillas, dependencia en esas áreas cerebrales que están también relacionadas con los circuitos de dependencia y que están relacionadas con los circuitos de memoria. Por eso que ocurre eso. Tú sientes el olor en la calle y precisamente dices mmm, la supa y pillas. Me acuerdo cuando ando comí. Claro. Vamos. Uno sale al metro, supa y pillas, pum, al tiro. Y en el caso, por ejemplo, y en las cosas dulces, particularmente en el caso del chocolate, yo he escuchado que genera como una sensación de placer por la textura que tiene el chocolate. Entonces, en la boca se genera ya desde ahí uno empieza a hacerse un poco más adicto. Exactamente. A eso iba con el comentario de que aquí se mezclan temas de olfación y de gusto y también de la... porque eso se llama sensorialidad y también de la sensibilidad que es palpar el alimento. ¿Ya? ¿Te fijáis? Ah, por eso la ingeniería de alimento incluso pretende que tengan ciertas texturas porque ya si ya entró el olor, entró la vista y uno empieza a mascarlo y esa crujencia lo hace con un nivel de interesante, así como de nutritivo. ¿Qué le dices? No, es que me abre. Es comerúdico hablar de la comida. La alta cocina precisamente está pensada también en manejar las texturas para que uno se vea impelido a comerla. Ahora que Salvatel lo dice, entre el placer de la comida y el placer de lo erótico, ¿hay una conexión? ¿Nos pasan cosas parecidas con la comida y con el sexo? Son los circuitos más esenciales del ser humano. Bien, doctor. Así que son los mismos que están al lado. ¿Cuándo te vas a comer? O sea... ¿Cómo empezaste a salir a comer y después...? Exacto. Mira, somos con sabores para comer. También somos con sabores para los otros. Mira, el doctor, ¿cómo sabe? Ojo con lo que dijo el doctor. Oye, se cambió de lugar. Ojo con lo que dijo el doctor. Sí, lo agarra. Escúchame. Ya comí los alados. ¿Por qué no pasa eso? Que cuando ya comemos los alados... Espera, espera, espera. Después nos dan ganas de comer dulce. ¿Se han fijado? Como que ya nos hacíamos los alados, nos toca los dulces. No están pescando nada ustedes. El doctor dijo algo clave. Las personas que son gozadoras para comer son gozadoras para los otros también. Ojo. Ojo. Hay una evidencia que no es del todo estadística, pero había una típica que se llama Alicia Misragi que empezó a asociar de que la forma que tú comes se asocia como tú experimentas el deseo y tu performance sexual. ¿Cómo comes? Claro, entonces muchas personas que estaban con obesidad tenían problemas sexuales y cuando podían mejorar esos problemas cambiaban. Entonces, por ejemplo, gente que comía muy rápido también experimentaba el placer en otras áreas de manera muy rápida. Los que tragan son gozadoras. O sea, hay que tomarse el tiempo para todo. Claro, intentaron hacer una especie de asociación y parece ser de que de cierta forma podría tener sentido. Porque de cierta manera si tú eres una persona que eres muy rápida para comer, ansiosa, probablemente en otras áreas también piensas que... Y si tú eres una persona como la Connie que come salado, come dulce, come de todo. Pica de todo. ¿Qué podríamos leer de eso? Todas las micros le sirven. Que se come todo lo que le encanta. Le quería hacer una pregunta al doc que me pasa con mis pacientes. Algunos pacientes vienen con el tema de obesidad y están tomando anorexígenos para que tengan menos hambre y sin embargo siguen comiendo. Pero me dicen no siento hambre pero lo necesito. Como que se vuelven adictos. Entonces pasa a ser como una adicción a la comida más que un tema de que no se logran saciar. Exactamente. Así es. Y eso se genera precisamente porque los circuitos de dependencia son los mismos que están inmiscuidos. Es lo de los recuerdos y es la percepción sensorial multisensorial que implica la comida. Y aquí en ese sentido cuando tú te metes a Facebook y de repente ves que tus amigos han posteado los siguientes. Y tenía herándanos. Además como que tenía herándanos que son muy buenos. Doctor, además te dejan como con un efecto que dura durante el día. Uno ve este video en la mañana y dice en la noche llego a la casa y lo hago. Te fija el recuerdo. Te fija el recuerdo porque es una experiencia muy placentera. Acuérdense de Proust un tipo de escritor francés. Traga, traga. Soy fíjate. Hacer Proust como un ídolo en Francia, un ícono que parte de la historia sintiendo el olor de un queque de una magdalena. Y que eso le trae a todos los recuerdos de su infancia. El olor de un queque. Mira. Le estábamos al quilo del tiempo recobrado. Y doctor, ¿qué pasa por ejemplo cuando hemos estado embarazadas y a mí, ¿sabés con qué me pasó? Me pasó con un brócoli. ¿Qué? Con brócoli. Con brócoli. Me desperté a las cuatro de la mañana y yo así, ay, necesito comer brócoli, necesito comer brócoli. Y Mario así, yo es que quiero comer brócoli. Y yo nunca he comido brócoli, o sea, no como brócoli. ¿Qué es lo que nos despierta así como las ganas de querer comer una cosa más? Ah, ¿quién dice? Loca. No, mira, lo que se sabe es que precisamente la acción de las hormonas que están variando durante el embarazo producen cambios en y sensibilizan algunos receptores cerebrales para precisamente algunas percepciones de gusto y de olfato. No sé si a ti te pasó, pero yo creo que a todos los que hemos vivido con alguien que estuvo embarazada les ocurre y lo describen perfectamente muchas mujeres que perciben los sabores y los olores de manera más intensa es más rica. La comida es más rica. Sí. Mira. Los gustos son más potentes. Yo todavía lo sigo sintiendo. Todavía no se me va. Todavía no se me va. Y en ese sentido, ¿por qué cuando tenemos pena muchas veces nos refugiamos en algún alimento pero alto en grasa, lo que los gringos llaman el comfort food? Tienen los funerales y hacen como unas vacanales de comida. Claro, para pasar esa pena. O para el que nos gusta la comida. Está bien el estar de lado. Mucha gente. Mejor compañero. ¿Por qué eso? Sí, claro, nuevamente es la existencia de estructuras cerebrales que son las que están encargadas de la degustación y que están conectadas directamente con la memoria y con otros circuitos más primitivos aún. un no hace sentir mejor. Exacto. Es un consuelo. Exacto. Y al revés, se genera la sensación de consuelo. Cuando queremos celebrar algo, también va asociado a la comida. Exacto. Y ahí también está el tema cultural. Los seres humanos somos seres sociales. Somos físicamente muy frágiles. Pero fue precisamente todo este desarrollo cerebral por sobre las pulsiones iniciales, que eran las más primitivas, las que permitieron que uno se desarrollara. Por eso que el efecto social es tan importante. Volviendo a la vacina. Hay mucha gente que nos está escribiendo por Twitter con el hashtag o la chile te entiende que por... No, me dio ni la guata pero es mala. Ahora sí que le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué me daba ese agua a la boca? ¿Por qué empezamos con... Porque la respuesta directa precisamente por esas áreas cerebrales es comandar la respuesta de digestiva. Y entonces todo el tubo digestivo se activa de inmediato. Queremos hacer una prueba. Y por eso suenan las tripas como... Claro. Queremos hacer una prueba. Queremos... Otro, 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 otro. Pero a la vuelta de esta... Se pasó, se pasó, se pasó, se pasó. Otro, 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 otro. Otro, salte de vosotros. Otro. Es una especie de... Doctor, ¿por qué después de ver estos videos como que tenemos que comer algo? Comemos algo y nos sentimos culpables y mal. Yo ahora me siento mal conmigo misma. ¿Qué no? Mísima. Miren la bolera. O sea, la blusa. Mira cómo está la blusa. ¡Oh, cochine! ¡Otro! Le volvió un poquito verde, ¿cachai? Y ahí queda listo. ¡Qué maravilla! La escuela está sin habla. Oye, mi vida. Oye, mi vida. Oye, mi vida. Coni está cuchareando el pan que esto es... Mira. Míralo a Coni. Está comiendo... Este sándwich con salpate le hicimos un brazo. Este sándwich le hicimos... Le sacamos la carne. Acá estamos almorzando ya. Lo está cuchareando. Almorzando en la red. Estamos almorzando en la red. Estamos en cero. Eso era una hamburguesa. Mira esto. Mira esa cuestión. Son efectivos entonces este video. Estos videos. Porque provocan eso. Provocan que yo hoy día quiera cocinar. Provocan que la Coni esté arrancando. Y sale por lo verde. Son efectivos entonces. O sea, a no dudar. Qué maravilla. ¿Sabes qué? No, me gustan más las cascaritas de naranja que nos hacían con los chicos. En el intento de hacer un aporte al programa. Mira, hoy día la revista ya traten de verla. Están los creadores de Tasty con todos los sabores con miles de recetas y el fenómeno foodie que se toma a las redes sociales y que ya le hemos mostrado. Le hemos sacado pica. Qué maravilla. Qué rique. Hoy en Chile lo conociste. Aquí no en la Chile. Ya. Salpa. Michael Jackson está nuevamente en la pauta de la Chile. ¿Por qué? Absolutamente. Porque el ex doctor después de haber sido reducido a su pena que estaba condenado cuatro años a quien se le acusa de haberlo drogado al punto de asesinarlo la verdad es que luego de dos años salió a libertad. No conforme con eso está a punto de sacar un libro donde cuenta todos aquellos escabrosos detalles que nosotros usted y yo jamás nos hubiesen imaginado. Habla incluso de Macaulay Culkin y de Emma Watson. Pate. Ya, atención. A ver, vamos a colocarlo esto en contexto. Año 2009 muere Michael Jackson. Es, entre otras personas, acusado culpable, condenado, el doctor Conrad Murray que era su médico de cabecera, aquel que le inyectaba Propofol. Se lo da de distintas maneras. La verdad es que para él ya incluso ni siquiera un medicamento. Para Michael Jackson implicaba hasta cierto placer consumirlo casi como su mejor amigo, aquel que le quitaba el dolor, que era capaz de mitigar todas las tristezas que venía arrastrando de lo físico a lo emocional. Bueno, este hombre fue condenado cuatro años, este médico. Finalmente, por buena conducta, fue reducido a dos. Él sale en el año 2013 y uno de los que los grandes fanáticos de Michael Jackson están esperando, o aquellos que les gusta la chimochina, era que este doctor contara su verdad. El hombre que lo tenía al lado, el hombre que fue condenado en estricto rigor por haberlo asesinado prácticamente. Y finalmente ese libro se viene. Se llama, al igual que el último documental cuando estaba vivo que hizo, que se llama This Is It, ¿se acuerdan? Esto es, hasta acá llegamos, nada más. Este libro cuenta una cantidad de secretos nunca, nunca antes confesados. El primero es que en el año 2001, Michael Jackson, que le gustaban las películas de corte infantil, ¿cierto? como Peter Pan, mi pobre angelito, ve Harry Potter, ¿cierto? Basada en la novela del mismo nombre y ve a la actriz pequeñita de tan solo entonces, 11 años, Emma Watson. y primero luego dice, uy, qué bonita la niña, qué talentosa y de repente comienza a generar una obsesión que le duró cierto tiempo. Comienza a recortar el de las revistas, todas las cosas que ve. Primero no se atrevía a pedir así como que quería conocerla en persona hasta que en algún momento a su médico de cabecera que va a sacar este libro le dice, ¿sabes qué? Yo estoy sufriendo para no estar con ella. A mí me gustaría casarme con ella. ¿Qué? Teniendo 11 años. ¿11 años? Sí. ¿11 años una niñita? Tuvo en algún momento la idea muy seria de ir a proponerle matrimonio entonces como él sabía que esto no iba a ser posible decía, yo la espero y cuando tenga el mínimo de edad posible legal con permiso a los papás me caso con ella. Al final no lo concretó pero tuvo un periodo bastante largo que duró más de un año donde Michael Jackson habría estado enamorado de Emma Watson en la primera película porque nosotros la vimos crecer a lo largo de las siete películas de la saga se enamoró la primera esclavión cuando era una mocosa una pequeña de 11 años. ¿Pero se conocieron en algún momento ellos dos o nunca se conocieron? Se supone que él de alguna manera refrenó no hubo un conocimiento directo sino se conocieron en persona en algún momento logró bajar la curva de obsesión por ella y hasta ahí no más quedó pero tenía decía el médico la serie de intenciones de contraer matrimonio de pedirle matrimonio a una niñita de 11 años. O sea, pero el tipo no la conocía la vio en la película en Harry Potter y quedó prendado. Bueno, que fue lo mismo que pasó con Michael Hulcourt solo que a él sí lo invitó a la casa cuando había un perro angelito. Ahora, esto, lo vuelvo a repasar si no quedó claro porque entendemos que la actriz Emma Watson creció en el tiempo rápidamente, ¿cierto? Pasaron muchos años de la primera hasta la última película que está dividiendo dos partes. O sea, la vimos crecer en el momento. La vimos crecer. Hasta llegó a ser una mujer adulta con protagonista de la película un poco más compleja, más dramática, más adulta precisamente. Cuando Michael Jackson se enamoró de Emma Watson, Harmony, ¿cierto? De la saga de Harry Potter, es cuando ella la ve en su primera película con 11 años, muy chiquitita, así que incluso el propio Radcliffe que interpretaba a Harry Potter, te das cuenta que después termina convirtiéndose ya más que un adolescente, pero al principio era un niñito, un pocosito, así muy pequeño, así con rasgos infantiles, claro. Emma Watson no era la excepción y la verdad es que se obsesionó con ella, que es lo que le dice al médico, yo me quiero casar con ella, cuando ve que es imposible porque tiene 11 años, dice, trata de ver de que alguien le explique cuándo podría, con permiso de los padres, entablar una relación donde él va y le pide matrimonio para quedarse con ella para toda la vida. está pasando. Igual enfermo, porque eso está hablando de un hombre de casi 40 años, está hablando de que está enamorado de una pequeñita de 11 años, súper menor de edad. Ahora, mirando bien a esta actriz en esa fotografía, se parece un poco a Macaulie Colquín. Tiene la misma nariz, la misma pera. Tiene un prototipo similar. De rasgos similares, ojo. Es verdad. Hay una cosa curiosa, que actualmente nos parece horroroso, pero piensa que antiguamente se casaban mujeres, niñas de 12 años con hombres de 40, hace 100 años atrás. Sí, claro. Entonces, qué bueno que la sociedad ha avanzado, porque quizás 100 años atrás no nos habría parecido tan monstruoso como nos parece ahora. Ahora, usted mencionó, Macaulie Colquín, ¿cierto?, que con él, siento, habló de una relación. Eran amigos, dormían juntos en la misma cama. Bueno, ¿se acuerdan cuando fue acusado, ¿cierto?, de actos indebidos contra menores? Macaulie Colquín fue el único que se subió a tribunales a defenderlo, pero como llevaba una vida un poquito licenciosa en aquel tiempo, más le hizo un flaco favor y finalmente fue retirado todas estas declaraciones. Atención, porque tenemos parte de una entrevista donde él habla, Macaulie Colquín, respecto de Michael Jackson y atención, les voy a contar qué va a pasar con este libro que está a punto de salir. Atención, mira. ¿Cuándo lo conociste? Lo conocí, le llamó espontáneamente, de repente, simplemente, hola, así es Michael, es como, y la cosa es, después de mi pobre angelito, eso fue después de mi pobre angelito, realmente lo había conocido antes, estaba haciendo el cascanueces en Lincoln Center, estaba haciendo Fritz y un día vino el backstage, la verdad es que lo conocí brevemente y me reconocía porque fue después de que yo hiciera solos con nuestro tío, así que él mencionó algo que me daría un toque inesperadamente, simplemente así de raro, el tipo de cosa espontánea, ¿por qué no vienes a mi casa? Creo que es, yo no reaccioné con él como la mayoría de la gente lo hace, la mayoría de la gente es como, oh, Michael Jackson y ya sabes, quiero decir que él era un dios para la gente y para mí, era, ya sabes, sabía que era un cantante pop, pero más allá de eso no era uno de sus admiradores, creo que es una de las razones por las que conectamos, fue ese hecho, creo yo, le llamaba idiota todo el tiempo, lo llamaba cabezón y esto y aquello y ya lo entendía, ¿y qué pasaba en la casa? No sucedía nada, ya sabes, nada realmente, quiero decir que jugábamos a videojuegos, jugábamos en su parque de atracciones, dormía en la cama, el tema es con todo eso, dicen, oh, dormías en la misma habitación que él, es como, no creo que lo entiendas, la habitación de Michael Jackson y tiene como tres cuartos de baño y esto y aquello, así que yo dormía en su habitación, sí, pero entiende todo el escenario, ¿por qué crees que le gusta tanto a la gente joven? Por la misma razón que él me gustaba a mí, el hecho era que no me importaba quién era él, ese era el tema, hablaba con él como si fuese un ser humano normal y los niños hacen eso con él porque es Michael Jackson el cantante, pero no el dios, el rey del pop o nada de eso, es, ya sabes, simplemente un tipo que en realidad es como un niño, quiere salir y jugar videojuegos contigo y tus padres alentaban a esto, no estaban en contra, no era que lo fomentaran o me empujaran a ello, yo quería estar con él y ellos estaban bien con él. Atención, amigas mías, ustedes acaban de escuchar la declaración de McAlaude Culkin respecto, como una forma de defensa y distancia respecto a Michael Jackson, puedo decirles que a partir del libro que va a sacar el médico que fue acusado de asesinato de parte del rey del pop, McAlaude Culkin miente. ¿Por qué? Lo que va a contar este libro, además de lo que le hacían a Michael Jackson cuando pequeño, se lo revelo, a la vuelta de esta breve, vamos a comenzar, no lo agrega. Hay buena noticia y este libro que ya se viene de Michael Jackson que lo escribió el doctor que fue condenado a cuatro años finalmente reducido a dos que le daba Propofol de la manera más indebida mezclado con otro analgésico para mitigar el dolor por esa altura el único dolor que estaba tratando de esquivar era precisamente era toda el alma todas las dolencias que va arrastrada de su niñez. Ahora, McAlaude Culkin como ustedes pueden ver lo defendió en esta entrevista televisiva también lo defendió en tribunales cuando él decía yo fui uno de los niños amigos que dormía en la habitación de Michael Jackson y debo asegurar que él jamás nos tocó no hizo nada indebido inapropiado etcétera etcétera lo que cuenta en este libro que va a salir el doctor no es tan así porque dice que en algún momento así como hubo una fascinación por Emma Watson de parte de Michael Jackson también lo hubo cuando lo ve en esta película llamada a mí por Angelito para el título en Chile y de repente dice lo quiero conocer los papás que estaban todavía entre que si seguían amasando una fortuna de este pequeño de la familia de repente dicen no es mala idea que se junte con él porque de repente puede hacer una película junto lo ocupó para el videoclip etcétera finalmente él comienza a crecer y en algún momento se supone que Michael Jackson le estaría pasando plata a los papás también para que le administren ciertos tips de qué hacer con estos millones de dólares a cambio de que los papás viste gorda de que quédate del bien alzado quédate un par de semanas en la casa sin preguntarle nada aquí hubo silencio absoluto que al parecer Michael Culkin logró con la personalidad que él tiene relativamente empoderada logró más o menos pararle en algún momento los carros pero llegar a un acuerdo entre económico y de amistad y como que sí yo soy un niño dañado al igual que tú pero al parecer llegó a límites indebidos con Michael Culkin y que el doctor obviamente fue quien intervino al hijo ¿sabés qué? los otros niños no los conoce nadie y son algunos pobres tú con dinero puedes de alguna manera silenciar a la familia pero Michael Culkin es otra cosa es un fenómeno tanto o igual que tú entonces con él andate con cuidado sépárate de él porque si le llega a hacer daño a ti se te va a volver multiplicado por mil entonces lo vio de esa manera ahora fíjate que otra cosa que cuenta también este médico que cuando él tenía 13 años Michael Jackson ya de alguna manera al parecer no le tenían demasiado miedo a las inyecciones porque fue sometido por culpa de su padre que lo explotaba que tenía que ver como gracias como tenía que ver así como una especie de tortura de parte del papá que necesitaba conservar su voz cuando él era niñito ¿se acuerdan? un registro muy particular a ver él cantaba con todo su hermano me refiero a los Jackson 5 pero finalmente la principal figura el vocalista era él claro entonces él empezaba a crecer empiezan los gallitos claro empieza a cambiar la voz y viene el papá y no haya nada mejor que inyectarle hormona a destajo para retrasar el crecimiento y para dejarle una voz así como que casi lo hubieran castrado como los castrati como los castrati exactamente que se utilizaban digamos en la antigüedad para poder llegar a esos registros que llegaba cuando niño durante toda su vida absolutamente entonces quiero que cuente el doctor que de alguna manera él trató de compensar posteriormente porque hasta siendo adulto él hablaba como así ¿cachai? ¿te acuerdas? tiene una voz femenina pero él no hablaba así empoderado ni mucho menos era un chico muy finito supone que hizo tanto daño que le hizo una malformación en las cuerdas vocales y los repetidos falsetes que él tenía que colocar pasó lo siguiente a los 13 años hormonas para impedir su crecimiento después una deformación de las cuerdas vocales y donde tenía que ponerle cosas para que se distendieran porque él pasaba fónico mucho tiempo pero nadie lo notaba y él y todos esos gritos finalmente va a la inyección tiene un recital tengo poca voz inyección y ahí los grasos corticoides por eso trataba de mantenerse flaco cuenta él porque tanto se hinchaba con esto que la verdad come poquito porque se te va a terminar con el disprelle de Guatón entonces trata de comer poco de mantenerte flaco porque para mantener esta voz que la vienes conservando a los 40 años desde niño necesitas que comas lo menos posible son algunas de las cosas que se ven en el libro de Michael Kahn impresionante gracias Alfa gracias ejercicio Chile gracias Tom y Vicky se pasaron se nos acabó el programa nos vemos mañana a las 10 en punto con el doble Chile ahora sigan con intrusos eso chao que estén bien venimos aquí con el doble Chile Gracias por ver el video.